Hola muy buenas gente, yo soy NessyKain, estamos aquí en un nuevo vídeo para nuestro canal, estamos en otro vídeo de los Todis y juegos de la Xbox 360 y que habíamos empezado a subir aquí en el canal y que dejamos durante unos días paralizado. Tendremos también Batenkaitos, o sea que tendremos todos los juegos, pero bueno, vamos a centrarnos en continuar las aventuras aquí con Kaim Argonar, Seth Balmore y Jansen de camino a la Gran Arca, que es donde tenemos que ir, que nos pidió Gengara que fuéramos ahí a investigar todo el tema de la Gran Arca, a espaldas de todo lo que era el consejo de Urra, que nos había pedido que investigásemos que se hacía en Gran Arca, que estaba sucediendo. Bueno, vamos a mirar las habilidades antes que nada, vamos a ver todo lo que podemos aprender y tal, a ver, vamos a mirar con Kaim, enlazar habilidades, con Jansen, las hemos aprendido todas, o sea que no podemos aprender ninguna más, a ver, ajustar, vale, tenemos todo, me parece, enlazar habilidades, con Jansen, lo tenemos todo, vale, perfecto, lo hemos puesto todo así, perfecto, Jansen tenemos esto, vamos a mirar un momento el equipo, podemos equipar algo más, refleja daño de tierra, esto refleja daño de fuego, y recupera CD cuando se usa defender, se ha atacado, preparación, vale, Jansen, vale, Jansen, vale, aumenta de potencia, preparación, recupera CD, vale, vamos a ponernos esto, aquí, esto lo tenemos todo, vale, y ojo de acón, vale, y de anillos, pues tenemos, vale, esto, vamos a ver si podemos crear algún anillo, si podemos crear alguno, podemos crear un anillo de viento, vamos a crearlo, vale, perfecto, y un anillo de viento, vale, perfecto, necesitamos esto, mirar al guardián, vale, perfecto, pues nada, vamos a continuar a partir de aquí, y a ver que nos espera, habíamos vencido aquí al bicho ese de las montañas de Ipsilon, que era como el guardián de las montañas, eso lo habíamos hecho, vale, vamos a continuar, Ipsilon, ladera meridional, sabéis que no fue una batalla de nada fácil, gastamos muchos recursos, aquí no podemos hacer nada, vamos al salto, vale, batalla, pero vamos allá, ya sabéis, los Toadishii es un juego clásico JRPG por turnos de toda la vida, o sea que aquí no tendremos batallas dinámicas, ni como estilo los Toadishii, aquí vamos a atacar a fondo, vale, perfecto, nos ha sacado bastante, vale, hemos conseguido, digamos, buenos ataques, con Janssen no hemos quitado nada, mierda, nos ha echado el rugido, vamos, vamos allá, 65, perfecto, 116 nos ha sacado el bicho, a mi madre el bicho, toma, cuidado que estos no son nada fáciles, eh, estos bichos, perfecto, nos matan bastante, eh, tienen bastante vida, perfecto, contraataque, perfecto, perfecto, otra vez, ostras, mal, vale, descenso rápido, a ver quién, a ver quién ataca, oh, mierda, y ya ha aumentado el ataque, que está pasando aquí, a ver objeto, medicina curativa, lo voy a usar en sed, vamos a usar defender, y en este caso vamos a usar un hechizo, vamos a usar curar, a sed también, como mínimo guardia vida, 106, tenemos que centrarnos en Janssen, en curar, eh, aquí, porque, vale, vale, vamos a usar defender, y vamos a usar, eh, atacar, a ver si con este, mierda, nos van a machacar en este combate, ya, vale, uno o menos, descenso rápido, a ver quién va, vale, 12, vale, vamos a usar defender, objeto, medicina curativa, a, a Caim, vamos a usar hechizo, magia negra, a este, vale, 105, hola, tío, que nos van a matar, eh, plumón de ángel, vale, 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 perfecto, 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 bien, vale, este no nos saca nada, vamos a usar, hechizo, magia blanca, la sed, cuidado, que esto se está complicando mucho, eh, uuuh, que combate, no, tenemos que tener mucho cuidado, vamos a curarnos bien, vamos a curarnos bien, porque, uuuh, vamos a curarnos, porque nos ha quitado mucho, eh, vamos a curar, hechizos, vale, vale, nos han quitado mucha vida, eh, dos bicharracos estos, a ver, vamos a mirar por aquí un momento, a ver, a ver qué hay aquí, vale, aquí hay un cofrecito, pendientes novicio, esto me parece que era, no se me acuerdo más si era, me parece que era bastante bueno equipar, a ver, con sed, sobre todo, magia blanquinegra, magia blanquinegra, uno, vamos a ponernos esto, a ver, algo que en principio, podríamos, podríamos tener magia blanquinegra, o sea, con una misma magia, podríamos quitarnos la magia blanca, digamos, análisis de hechizos, tenemos esto, perfecto, perfecto, vale, aquí nada, vale, a ver, que había otro cofre, había una vagoneta, esto me parece, me pensaba que se podía hacer algo, pero no, bien, otra batalla, nos viene bien ahora una batallita aquí, penséis, bueno, si nos han matado bastante, sí, pero, esto de aquí nos viene muy bien, porque, ostras, son los mismos de antes, vale, hechizo, negra no, blanca, defensa, defensa física, vale, vamos a hacerlo de otra manera, 54, 18, vale, que taquen a la segunda final, no me importa mucho, que taquen a Jansen, en este caso no, vale, perfecto, una, una defensa, vale, defender otra vez, defender, habilidad, hechizo, vamos a hacerlo, como toca, a subir las defensas, físicas, 38, veis, ahora no nos quitan casi nada, bien, y con Caim atacaremos, y ya está, vale, perfecto, muy bien, vale, ahora vamos a atacar con Caim, pájaro, con, con Seth, vamos a curar, a Jansen, y con Jansen, vamos, ahí, vamos a curar, mierda, no tenemos, no tenemos, puntos de maná, vale, sí, de maná, vale, esperamos 50, estos van a atacar, a segunda, nos van a atacar, a Jansen, estos, vale, perfecto, vale, perfecto, vale, vemos bastante bien el combate, ahora, vamos a, por este, vamos a usar magia, para curar a, Seth, y, en este caso, vamos a magia negra, para matar a, a los Arbelas, en otro, otro menos, bien, hemos, hemos, creo que hemos, planificado bastante bien el combate, vale, perfecto, creo que hemos, planificado bastante bien el combate, ya os digo, vamos a usar esto, hechizo, magia, magia negra, llamarada, vale, han reducido un poco el daño, han reducido un poco la defensa de la segunda línea, bien, más o menos nos queda uno, a ver si ya podemos atacar con todos, perfecto, 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 vale, ahora mucho mejor, eh, que antes no habíamos planificado el combate de nada, vale, 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 aquí no había nada, vale, vamos abajo, me pensé que allí había algo y no, no, no había nada, bien de carretera, vale, aquí hay una caja, nada, otro combate, a ver que, que bichos nos salen, vale, gran búho, vale, nos vamos a cargar primero el cervela, porque, es que realmente es el que nos complicaba las cosas, eh, vale, a ver si con esto tenemos suficiente, vale, si os fijáis tienes también, el gran búho está en segunda fila, eh, viento, ataca a uno, vale, vale, 18 solo, vale, se termino con este, 133, 48, nos ha sacado bastante, eh, perfecto, 36, vale, esto casi lo tenemos, ya me parece ya, perfecto, vale, bien, 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 eso sabemos hacer bien esto, vale, que no había nada, ¿no? si es que lo tenemos que mirar todo en este juego, porque, vale, no sé que nos ha dado, no nos ha puesto la pantalla, que era, si no sabemos, no sabemos bien lo que es, a ver que nos sale ahora, bien un gran búho, vale, ningún problema, esto, suelto, no, no será ningún, no será ningún problema, perfecto, 35, vale, gran búho, vale, perfecto, ¿qué esperabas? vale, muy poquita cosa, nos ha dado este, vamos a curarnos el equipo, vamos con Caim, con hechizos, normalmente Caim no tiene, vale, Caim no tiene, no tiene ningún hechizo, tenemos cura y tal, pero, no lo enfocaremos a, a ser healer, entonces, ya veis que no, su personaje no es healer, no, curamos mal, vale, 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 aquí hay, otro combate, es lo que pase con estos juegos, que te van, pueden salir muchos combates seguidos, igual es lo que nos está pasando ahora, a ver, uff, ya empezamos con estos, vale, a ver, vamos con el pájaro, magia blanca, escudo, hechizo, magia blanca, escudo, a Seth, perfecto, en uno menos, descenso rápido, a ver contra quien va, contra Janssen, vale, vale, este se ha subido el ataque, ahora empezamos con estos, se van subiendo el ataque todos, vale, tenemos protegido la primera línea, vale, vale, pues nada, ahora ya es, deshacernos de, de los pájaros estos, y usar fuego, con Sarvella, perfecto, bien, 90, 39, vale, este otro hemos muerto, eh, ven, vale, creo que así, perfecto, que ahí me ha aprendido, preparación, vale, muy bien, estamos en la mina ya, vale, a ver que hay por aquí, me parece que por aquí había algo, un poco, vale, a ver, aquí no se puede hacer nada, vamos bajando, a ver, a ver, vale, aquí tenemos un cofrecito, vale, aquí había un cofre, vale, hemos llegado, a ver, a ver, a ver, hostia, que bicho era este, guijarro mágico, a, vale, vamos primero a atacar, si no mal, hostia, no sacamos nada, Nada, no hay mas que nada para el terreno. ¡Ostras! Vamos a defender, no me fío ni un pelo. Vamos a usar el chizo un momento. Si veo que va muy mal la cosa. A ver, vamos a usar un prisma. 122. Vale. Vamos a usar medicina curativa en sed y vamos a usar defender. Continuar con prisma. Vale, a ver, a ver. Vale, perfecto. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Lo importante es matar al medio. pero no me acordaba como era el bicho y tenía que pensar a ver la estrategia bueno vamos a curarnos un momento con sed mismo hechizos curar vale vamos a medicina curativa vamos a la hierba de maná con jansen y una con vale con caim no pasa nada que no tenga de momento semilla de ranura vale vamos a usar una semilla de ranura una con sed y otra con caim vale habilidad vale y si os fijáis tenemos otra nueva o sea vamos podemos ajustar o poner otra preparación recuperación cuando se defiende o se ha atacado vale esto nos viene muy bien preparación es muy importante en este juego ajustar que cada vez que defiendes recupera este de que digamos la defensa de la segunda línea y esto nos viene muy bien vamos a robar aquí a ver habilidad preparación vale vamos a habilidad de equiparnos otra cosa diferente que no tengamos vale tenemos aquí vamos a cambiar vamos a poner esto de cuidad fanático y aquí vamos a poner de preparación a ver caballería así vale además vamos a mirar a ver los anillos a ver si podemos crear a uno distinto no tenemos este no tenemos aquí tenemos los piedras de la fiera pero nos faltan de bestia en la tierra anillo acuático no tenemos ninguno vale anillo magullador tenemos uno que tenemos a ver equipar anillo magullador añade ligeramente daño ataque voy a ver con sed con medio blanco no tenemos nada no tenemos ninguna tenemos magullador también y anillo de tierra pondremos esto y ya está vale vamos por aquí vale aquí tenemos la escalera vale de momento me parece que hemos tenido todos los cofrecitos vamos por aquí y si tenemos por aquí no tenemos ninguna cosita más me pensaba que por aquí había algún arma más para caim pero no veo nada bueno a ver tenemos otro combatito vamos 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 allá vale fácil fácil defender defender y que ataque Janssen con una con una llamarada mismo vale así perfecto ya está se finí ahora ya a matar así no voy a gastar PMs o sea va a ser un combate largo porque no sé cuántos puntos de vida tiene esto pero sin ir de en medio ya no me pueden atacar o sea y así ir haciendo ya esto es un buen momento para esto para descansar tengo que estar PMs aquí en balde y ir atacando pues de esta manera y ya está es que no tiene ningún secreto más y pues hay un logro que yo como ya tengo lo tenía de juego no se me activará que es hacer tres perfectos seguidos de ataque me parece de momento no hemos hecho ninguna ronda de tres perfectos aún bien bien para ir bien esto se hará mejor cuando tengamos el anillo magullador plus que amplía un poco el rango del del anillo bueno hemos desintegrado a uno ya mal nos hemos sacado dos perfecto con Caim vale perfecto es ir haciendo eh chicos ya veis que sé que esto es muy pesado pero lo mejor es hacer esto pero lo mejor sería gastar PMs y y ya está pero es que es una tontería gastar PMs aquí cuando no te atacan ni te hacen nada me parece que por tiempo entiendo que a veces la gente tenga tenga la tentación de usar ataques mágicos pero es que realmente vamos muy escasos de PMs y si podemos ir atacando así mejor que mejor ¿no? no gastamos PMs pero bien vale menos que al momento nos quedó un hay mal con Janshan ya no hemos hecho uno de daño en vez no hemos gastado ni un PM pero solamente 5 vale perfecto 2 y bien vale y así de esta manera pues ahorramos todos los PMs posibles porque nos vendrán cosas chungas eh vendrá un combate bastante difícil dentro de poco como este juego lo he jugado ya bastante no lo he pasado un par de veces ya sé más o menos por donde van las cosas me pasé hace tiempo pero viene un combate bastante guapo uno de los que más me gusta de todo el juego a mi perfecto ah me ha fallado aquí Janshan no me falles hombre necesito todos los puntos de daño que puedas todo DPS posible vale hemos perdido un poco de tiempo aquí pero era necesario hemos gastado PMs o sea que bien hasta dije que quería hacer vale a ver por ahí no podemos ir pues tenemos que bajar por aquí a ver vale a ver por aquí no tenemos nada supongo no pues nada solamente es ir por aquí a ver si aquí tenemos alguna otra cosa mirad aquí tenemos otra plataforma esto lo hago pues para veis tenemos un cofrecito aquí no tengo ninguna complicación todo esto acuático bien tenemos otro hechizo es este mismo pues hay un logro que es también conseguir todas las magias o sea que ya sabéis apuntaos acordaros bien de cómo tener el hechizo acuático vale aquí también tenía que haber algo pues no vale que había esto vale perfecto había pensado que aquí había un arma no veo no encuentro nada bien hemos llegado vale vamos a base de construcción de gran arca vamos a base voy a mencionar que había algún arma y no hemos encontrado ninguna no sé no sé no me he saltado nada lo bueno es que es eso no me he saltado nada que yo que me acuerde no base de construcción de gran arca ¿qué te parece un nuevo jefe? ¿quién eres? nadie te ha avisado somos investigadores enviados por el consejo soy Seth él es Caim y el otro da igual eh oh nuestras comunicaciones han sido jamás ese engine mágico está mal funcionando de nuevo la energía mágica ha estado flotando de todo no paro han cortado nuestras comunicaciones el motor mágico se ha venidado otra vez se ha filtrado energía mágica por todas partes se ve que estaba descontrolado ¿no hizo caer el meteoro otra vez? ¿meteoro? ¿de qué hablas? hemos hecho todo lo posible hemos evacuado la zona pero hicimos lo posible para colocar una válvula de control para parar el flujo hace tres días la fuga era increíble entonces cuando pasó esto es del inicio del juego la secuencia es cuando cayó un meteoro bueno él nos deja nuestro aire perfecto 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 bueno al fin un poco de tranquilidad después de todo lo que hemos hecho aquí tenemos una esfera de guardado vamos a guardar así que llevamos un buen buen tirón ya llevamos cuatro horas 42 minutos de juego aquí viene desde el escape de energía mágica las criaturas del mar de Baus son voto agresivas vale a ver que dice este esta es una instalación privada de reserva construida durante la primera fase del proyecto de Gran Arca vale vamos a investigar un poco todo esto a ver puede haber alguna cosita más que podemos pillar a ver que hay por aquí ahí que ahí me está mirando un sitio no sé de quién a ver que nos dice este con esos monstruos salvajes se interrumpirá la investigación de Gran Arca será fin por cierto os dirigís a Gran Arca no es así os daré un consejo pues al enfocar a un aliado durante un combate aparece información de frente a lo mismo es decir PS dolencias y ese tipo de cosas lo que aparece bajo la ventana de información es el estado actual de ese personaje los atributos básicos son ataque ATQ defensa ataque mágico y defensa mágica el azul indica que ha aumentado y el rojo ha disminuido también mostrará la curación natural PS plus y otros atributos que están atributos de estado especiales que tenga así que toma nota ¿de acuerdo? vale perfecto aquí es para salir a Gran Arca a ver que hay por aquí vale el abertorio temporal vamos a examinar esto Gran Arca para responder para responder a las nuevas necesidades de la revolución mágico-industrial el Consejo de Urra desarrolló el proyecto de construcción de la Gran Arca el proyecto está dirigido por el consejero Gengara el mejor hechicero de la historia de Urra su objetivo último es explotar y maximizar la reserva de energía mágica nacional las malías en el mar de Baus las perturbaciones en el mar de Baus debidas a la gran cantidad de energía mágica se han estudiado con detenimiento el efecto secundario más preocupante ha sido la rápida transformación de la flora y la fauna en monstruos especialmente las criaturas marinas de tamaño descomunal y a menudo extremadamente agresivos estos monstruos han empezado a atacar a las personas se cree que estas transformaciones son debidas a la energía mágica de la zona aunque su fuerza y su velocidad hagan que parezca un fenómeno sobrenatural las hipercorrientes son totalmente normales y no están relacionadas con la reciente aparición de la energía mágica se tiene constancia de su presencia en los mares de todo el mundo desde hace mucho tiempo pero según algunos informes recientes la energía mágica aumenta su tamaño y su velocidad hoy en día tanto las zonas de hipercorriente como las aguas colindantes se consideran extremadamente poligrosas vale perfecto pues tenemos que tener cuidado yo lo vi justo antes del incidente el motor mágico de la sala de control arrancó solo será un sabotaje vale la energía mágica está remitiendo aunque sea moderado la frustración sigue en aumento progresivo vale perfecto aquí tiene que haber algo que Caim se lo estaba mirando todo el rato pero ahí tenemos otra entrada vamos a ver que hay aquí así que vais a ver el granal que es fácil pero queréis que podáis si queráis acercaros hasta allí vamos a examinar aquí bien piedra vale perfecto vale aquí hay como un pequeño puzzle vale si os fijáis aquí tenemos que ir por el otro lado y tenemos que ver por donde sea el otro lado vale descansar vamos a descansar recuperaremos PMs y todo tenemos un sueño vale no no nos va a ser un sueño aquí podemos recordar los sueños que hemos visto cuando descansamos nos podemos recordar si queremos leer un otro digamos otro sueño queremos recordar un sueño pues tenemos que hacer esto a ver vamos aquí arriba esto si os fijáis es bastante extenso ¿qué nos dice este? no sé no hay dependiente aquí solo el personal autorizado bien aquí tenemos un cartelito 100 vale aquí no hay nada que ver largo de aquí vale después podemos entrar aquí ahora sí siento pero no podemos entrar aquí a ver si se va a ver si se va a ver si se va necesitamos de suerte vale no quiero hacer nada ¿no? lo que veo no, no tenemos dos zonas de tirar pero no mierda vale perfecto aquí tenemos uno y aquí ahora sí ahora sí que podemos ir imaginaos que el puzzle es más sencillo ¿eh? es este vale perfecto vale perfecto muy fácil vamos haciendo construcción vale vale mierda me habéis pillado con las manos de la masa también venís a habituallaros guardad vuestros secretos si vosotros vos dais el mío vale perfecto examinar aquí hay una tienda por lo que veo me parece no sé que he pillado ¿quieres que esto es ilegal? sí bueno se podría decir eso pero deberías pensar en lo que más os conviene ¿no? vale a ver necesitaréis armas y armaduras si queréis llegar a la gran arca a nosotros no nos sirven así que os las venderemos baratas bien 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 a ver arma mirad que bien vamos a subir bastante de daños perfecto vale recupera pese cuando usa se usa defender pendientes vamos a pillar una de estos brocha antiroto inmunicia contra veneno análisis vale revela los tipos de enemigos de alimentario brocha antiroto eso me parece que tampoco tenemos ninguno y aquí pues tenemos piedra de afilar piedra humo fría y aquí tenemos magias pero esto me parece que las tenemos todas para vender pendientes de novicio no esto no vamos a vender bien vamos a equiparnos todos estos vale a ver vamos a equiparnos con esto que hemos conseguido ya tenemos la primera arma diferente tenemos 6 no es mucho pero 8 bastante santo ataque perfecto vamos a vender todo esto vender vale podemos vender vale a ver vale 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 vamos a tratar esto vamos a empujar esto de aquí vale si dejamos abierto esto vale no me acuerdo si he cogido el cartelito o había otro cartel en la parte interior no ya podemos entrar ya está vale vamos a mirar también otra vez vale guardia de curación guardia de curación esto puede estar bastante bien vale esto cuando usemos defender pues recuperaremos puntos de vida o sea que bien a ver vamos a mirar por aquí que hay que quieres hacer la edad 16 de semillas a ver que 16 de semillas vale mira hacia aquí dar medicina curativa parece que quiere más parece que quiere más parece que quiere más es va curativa una bisbita parece arrepentida si pero me has hecho dar pociones que esto lo necesito vale viene nada más perfecto cuánto oro tenemos 395 de oro vale pues iremos a comprar otro poquitín más y dejaremos todo preparadito para el siguiente capítulo me parece vale a ver que tenemos que ir preparados eh para la plumón de ángel tenemos 7 que vamos bien de esto número a comprar número a comprar me dice la curativa vamos a comprar 7 vale vale ahora sí vamos a salir de aquí vamos a salir de aquí y guardaremos aquí la partidita y lo dejaremos aquí porque en el siguiente capítulo ya vienen batallas y creo que haremos un capítulo corto de unos 46 minutos o sea que estará bastante bien para el siguiente capítulo ya sí reprenderlo y continuar con la historia porque en el siguiente capítulo sí que nos irán saliendo batallas contra voces y tal tenemos dos voces si no recuerdo mal o sea que vale más guardar aquí y en el siguiente capítulo pues continuar y haremos todos los voces esos de tirón pues nada chicos ya sabéis si os ha gustado el vídeo dale like si no tenéis deslizad suscribiros al canal y dadle a la campanilla para que youtube sabéis cuando veáis subiendo vídeos y cualquier duda cualquier comentario nos dejáis en el comentario de vídeo y os intentaré responder lo más rápido posible pues nada chicos al fin ya estamos casi en gran arca y en el siguiente capítulo pues vamos a hacer todo lo que sucede ahí en gran arca con Caim Seth y Jansen de protagonistas vamos a ver qué tal pues nada chicos espero que os haya gustado mucho el vídeo nos vemos en el próximo buenas noches